Karatecas cordobeses conquistaron oro, plata y bronce en el Campeonato Centroamericano de Nicaragua. Al culminar el Campeonato Centroamericano y del Caribe, celebrado en Nicaragua, los karatecas cordobeses plasmaron su huella en este importante torneo, logrando medallas de oro, plata y bronce en las diferentes categorías, dejando en alto el nombre de Colombia y al Departamento de Córdoba. La karateca cordobesa Lina Puche se destacó en sus presentaciones, logrando la medalla de plata en la categoría senior menos 68 kilogramos y consagrándose como subcampeona centroamericana. Junto a su equipo, la deportista de 25 años también logró la medalla de bronce, sumando así dos preseas para la Selección Colombia. Su técnica en el tatami han sido el resultado de un arduo trabajo y dedicación que la han llevado a obtener recientemente el título de campeona nacional, reafirmando su posición como una de las figuras más prominentes del karate colombiano. La atleta envió un mensaje de motivación a los deportistas que sueñan con llegar a ser campeones. Un saludo muy especial a todas mis personas hermosas de Córdoba. Soy Lina Puche, deportista de la Selección Colombia de Karate. Me encuentro en la ciudad de Managua, en el país de Nicaragua, representando a Colombia. En el día de ayer quedé subcampeona centroamericana en la categoría de menos 68 kilogramos y bronce por equipos. Estoy muy feliz por este resultado. Es un trabajo que vengo haciendo desde hace muchos años. Es un resultado de muchos sacrificios junto a mis amigos de la Selección, mi entrenador Hugo Cotuaz. Ellos son los que hicieron en realidad este sueño, mi familia, todas esas personas que estuvieron ahí apoyándome. Lina, quien entrena bajo la bandera de la Liga Departamental de Karate de Córdoba, es un modelo a seguir por su perseverancia y disciplina. Ella tiene un futuro prometedor en el karate. Su pasión por el deporte y su constante evolución la están convirtiendo en un ícono tanto a nivel nacional como internacional, expresó Luis Aldana, director de Indeportes Córdoba. Por su parte, Jordi Pastrana se coronó campeón, obteniendo la medalla de oro en la categoría sub-21 menos 60 kilogramos, demostrando su destreza, resistencia y espíritu deportivo inquebrantable. El joven karateka expresó su felicidad señalando que «Me siento muy feliz por esta medalla. Siento que brindé todo mi amor y todo lo dejé en el tatami». Entretanto, Mariana Roldán Martínez, de 16 años de edad, también se unió al podio de los destacados, obteniendo una medalla de bronce en la categoría menos 53 kilogramos junior. «Roldán agradeció a todos los que contribuyeron a su éxito. Se sintió increíble ganar la primera medalla centroamericana. Agradecida con mi familia por todo el apoyo que recibí detrás de todo este proceso. A mis amigos, compañeros de selección, y que esto demuestre que los sueños sí se cumplen», fueron las palabras de la joven deportista. ¡Nos vemos! ¡Gracias!